El amor se hace odio, yo comprobé contigo De veras te agradezco que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito Y el que esté así mirarme no duele ni un poquito Que por nada del mundo regresarías contigo Me quieres y lo niegas y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte Porque te conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final Con las que dec است mistakes ¿Vamos efectos? Maldito sea el momento Que tú me enamoré Que tú me enamoré Te lo que teone ¡Vamos!